Dice la Palabra del Señor Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David Ten entendido que has de salir conmigo a campaña Tú y tus hombres Y David respondió a Aquis Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo Y Aquis dijo a David Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida Verso 3 Ya Samuel había muerto Y todo Israel lo había lamentado Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo Y se turbó su corazón en gran manera Verso 6 Y consultó Saúl a Jehová Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas Entonces Saúl dijo a sus criados Busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte Y sus criados le respondieron He aquí hay una mujer en Endor Que tiene espíritu de adivinación Y se disfrazó Saúl Y se puso otros vestidos Y se fue con dos hombres Y vinieron aquella mujer de noche Y él dijo Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación Y me hagas subir a quien yo te dijere Y la mujer le dijo He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová Diciendo Vive Jehová Que ningún mal te vendrá por esto La mujer entonces dijo ¿A quién te haré venir? Y él respondió Hazme venir a Samuel Y viendo a la mujer a Samuel Clamó en altavoz Y habló a aquella mujer a Saúl diciendo ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl Y el rey le dijo No temas ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl He visto dioses que suben de la tierra Y él le dijo ¿Cuál es su forma? Y ella respondió Un hombre anciano viene Cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel Y humillando el rostro a tierra Hizo gran reverencia Y Samuel dijo a Saúl ¿Por qué me has inquietado? Haciéndome venir Y Saúl respondió Estoy muy angustiado Pues los filisteos pelean contra mí Y Dios ha apartado de mí Y no me responde más Ni por medio de profetas Ni por sueños Por eso te he llamado Para que me declares Lo que tengo que hacer Entonces Samuel dijo ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti Y es tu enemigo Jehová te ha hecho Como dijo Por medio de mí Pues Jehová ha quitado El reino de tu mano Y lo ha dado A tu compañero David Como tú no obedeciste A la voz de Jehová Ni cumpliste el ardor De su ira contra Malek Por eso Jehová Te ha hecho esto hoy Verso 19 Y Jehová entregará a Israel También contigo En manos de los filisteos Y mañana estaréis conmigo Tú y tus hijos Y Jehová entregará también Al ejército de Israel En manos de los filisteos Entonces Saúl cayó en tierra Con cuán grande era Y tuvo gran temor Por las palabras de Samuel Y estaba sin fuerzas Porque en todo aquel día Y aquella noche No había comido pan Entonces la mujer Vino a Saúl Y viéndolo turbado En gran manera Le dijo He aquí que tu sierva Ha obedecido a tu voz Y ha arriesgado mi vida Y oído las palabras Que tú me has dicho Te ruego pues Que tú también Oigas la voz de tu sierva Pondré yo delante de ti Un bocado de pan Para que comas A fin de que cobres fuerzas Y sigas tu camino Y él rehusó diciendo No comeré Pero porfiaron con él Sus siervos Juntamente con la mujer Y él les obedeció Se levantó pues del suelo Y se sentó sobre una cama Y aquella mujer Y aquella mujer Tenía en su casa Un ternero engordado El cual mató Luego Y tomó harina Y la amasó Y coció en ella Panes sin levadura Y lo trajo delante De Saúl Y de sus siervos Y después de haber comido Se levantaron Y se fueron Aquella noche Oremos Señor Padre Excelentísimo Dios Dador de tu palabra Te suplicamos Como iglesia Permite que hoy Escuchemos Tu palabra Cabalidad Danos oídos Para oír Oh Dios mío Permítelo Permítelo que así sea Porque cuán terrible cosa Es no escuchar Tu palabra Danos Corazones Y oídos Para someternos A tu palabra Te lo pedimos Te lo suplicamos En nombre de Cristo Amén Hermanos El 28 de enero De 1986 El mundo observó Con horror Como el transbordador Espacial Challenger Explotó Frente de sus ojos A solo 74 segundos De haber despegado Este trágico accidente Le costó la vida A 7 tripulantes Convirtiéndose En un evento Que marcó Desde ese momento Toda la carrera espacial Pero también Fue una dura lección Sobre los peligros De no escuchar consejos De no escuchar La sabiduría Ocurrió Un desastre total Como este Porque antes De lanzamiento Los ingenieros De la NASA Aconsejaron Que el cohete No debería estar Listo Todavía le falta Habían problemas No es bueno Que se lance Pero intencionalmente Los encargados Decidieron No escucharlos Decidieron Ignorar los consejos Debido a la presión Debido a la presión De los hombres A de los políticos A la de la prensa Tuvieron miedo A los hombres ¿A qué dirán? Nosotros nos habíamos Comprometido Que este era el día Así que se dijeron A sí mismos ¿Saben qué? Según nuestra sabiduría No va a pasar Absolutamente nada Causando Una de las peores Tragedias Para sí mismos En sus conciencias De haber prácticamente Asesinado A estos siete tripulantes Y dejando A sus siete familias Cuérfanos Hermanos Esta horrorosa historia Nos ilustra Que no escuchar Los consejos Trae consecuencias Terribles A nuestras vidas Y eso es lo que Vamos a ver hoy De un hombre De un rey Que intencionalmente Decidió No escuchar Decidió Rechazar La voz La palabra De Dios Llevándole A la tragedia Más Absoluta A una tragedia Que acabó Con su vida Por eso Por eso Me argumento Para ustedes Esta mañana Es el siguiente No rechacemos La voz De Dios Pues al hacerlo Demostraríamos Ser Sus enemigos No rechacemos No rechacemos La voz De Dios Pues al hacerlo Demostraríamos Que somos Sus enemigos Y el sermón Constará de cuatro Partes El primero Es El rechazo De Dios Al rey Saúl La segunda Parte El rechazo Del rey Saúl A la palabra De Dios Tercera parte El rechazo De Dios Por medio De Saúl De Samuel Y la última Parte El rechazo Final De Saúl Y antes De comenzar Me gustaría Presentar un panorama General Sobre este rey Me gustaría Dar una perspectiva Como diría alguien A diez mil metros De altura De manera general Así que hablemos Un poco de Saúl Saúl fue Fue ungido rey Por el profeta Samuel Y tras su coronación Inmediatamente Comenzó a hacer Las guerras De Israel Y él fue Un destacado Líder militar Habiendo obtenido Muchas victorias Su popularidad Crecía Era el mejor Defensor Un rey Que por fin Salía a pelear Nuestras guerras Este era el rey Que tanto esperábamos Sin embargo En medio De su apogeo De su momento De mayor gloria Podríamos decirlo Este rey Inició Un declive Marcado Por la oscuridad Un espiral Descendiente De endurecimiento Y oscuridad Y pecado Lo vemos En el capítulo 13 Cuando ofreció Holocaustos A Dios Cuando la palabra Normaba Mandaba Que solamente Lo tenía que hacer Los profetas O los sacerdotes Pero saben que El conociendo esto El conociendo La palabra de Dios Sabe que hizo No le importó Y decidió hacerlo Alguien tiene que hacerlo No está el sacerdote No está Samuel Lo haré yo Pero es que la palabra De Dios dice eso No me importa Hay que hacerlo Más adelante En el capítulo 15 Versículo 3 Recuerdan Que se predicó aquí Dios le dio Una palabra Un mandamiento De acabar Con Amalek Y una vez más No quiso escuchar La palabra de Dios Hizo lo que bien Le parecía Me parece que En esa espiral Descendiente Cada vez que Transcurrimos El libro de Samuel Es como si bajara Un escalón más De oscuridad Y de pecado En ese mismo Capítulo 15 Él intenta Justificarse Con Samuel No fue mi culpa Fue el pueblo Que prácticamente Me obligó Mentiroso Y esto Le trajo Una ruptura Definitiva Entre Dios Y el rey Saúl Pero vimos Su progresión De maldad Y de consecuencias Gracias a lo que pasó En el capítulo 15 En el capítulo 16 Dice que el espíritu De Jehová Se apartó Definitivamente De él Y después de eso Comienza con periodos De lo que alguien Llamaba Depresión Maniática Y recuerdan El único Que lo calmaba Era David Tocándole el arco Pero Al darse cuenta Que Dios Estaba con David Ahora quiso matarlo En su misma locura Y depresión Invirtiendo En esa persecución Grandes recursos Todo el reino Parece que se Fuso contra Buscar a David Invirtiendo Recursos Del reino Y del mismo Ejército Invirtió Tiempo Quince años Duró esa persecución Quince años En su persecución Paranoica Y su locura Llegó a tal nivel Al buscar a David Que incluso Llamó A los sacerdotes De Jehová Sus cómplices Y sabemos Lo que hizo En el capítulo 22 Los mató a todos Y todo ese tiempo Vigor invertido En esta persecución De David Llevaron al rey Saúl Y a la nación A tener una debilidad Aparente Estaba siendo debilitada Esta esquizofrenia Había debilitado A su persona Las victorias Que habían conquistado Se habían quedado En el pasado Pero ahora Había traído Debilidad A él Y a la nación Y viendo Los filisteos Esta vulnerabilidad Deciden Emprender Un ataque Contra la nación De Israel Y eso es lo que Nos conecta Con nuestro texto Hoy Es el panorama General Así que entremos Al primer punto El rechazo De Dios Al rey Saúl Y desde el verso Uno Al verso dos Vemos que esos filisteos Recuerdan Habían un rey Y una nación Vulnerable Vieron que los filisteos Estaban preparándose Para una gran batalla Contra Israel Y David estaba allí Por causa de esta persecución Y más adelante En el verso tres Dice que el profeta Samuel Había muerto Pero esto no es la primera vez En el verso Que veinticinco Había anunciado Que ya había muerto Pero Ahí está el texto Hace una referencia Porque había una especie De vacío espiritual Por eso es que lo recuerda Y también recuerda algo Que Saúl Había quitado Del reino Como lo dice La palabra de Dios Y lo norma A todos los adivinos Espiritistas A todo lo que Supuestamente Se comunicaban Con los muertos Y esto es importante Recordarlo El texto más adelante Nos dice por qué Y en los versos siguientes Los ejércitos de filisteos Se adentraron Y acamparon En Israel Específicamente En Sunem Y esto era importante Porque esta es una Las mayores rutas comerciales Es como decir Los filisteos Estaban diciendo esto Con sus acciones Vamos a declararle La guerra A Israel Rápidamente Al enterarse de esto En el mismo verso 4 Saúl Mueve a su ejército Pero en el verso 5 Pasa algo interesante Cuando Saúl Vio a los filisteos A su campamento Tuvo miedo Quedó aterrorizado Por el avance Del ejército Decía alguien Quedó paralizado Es como Estos 15 años Que estuvo Batallando Contra David ¿Qué es esto? ¿Cómo este ejército Se refundó? Tuvo miedo ¿Qué es esto? ¿Y qué dice el verso 6? Y consultó a Jehová Pero Jehová No le respondió Ni por sueños Ni por urín Ni por profetas Este era un hombre Que estaba desesperado Había llegado Un problema A su vida Pero sabía Que él no lo podía resolver Samuel estaba muerto Jehová no le respondía Ni por urín Ni por sueños Ni por profetas Ni por profetas Y Dios Guardaba silencio Cuando él Le fue a preguntar Y surgen Varias preguntas ¿Por qué Jehová No le respondía A este rey? ¿Había acaso Alguna razón Del silencio De Dios Para con Saúl? Y la respuesta Corta es sí Dios no le respondía A Saúl Porque estaba Bajo su juicio Saúl había sido Rechazado Como lo vimos En el verso 15 Por no oír Por no escuchar El consejo La palabra de Dios Había sido rechazado Y aquí vemos Específicamente En este texto Que Dios Rechazó Oír al rey Saúl Y uno podría pensar Salvando las Diferencias ¿Qué podría estar Pensando Dios En ese momento? Como si Dios Estuviese diciendo ¿En serio Saúl? ¿En serio? ¿Sabes por qué Te rechazo? ¿Sabes por qué No te quiero ir? ¿Sabes por qué Saúl? Te voy a contestar Saúl Tú has mirado Tú has escuchado La palabra de Dios Mi palabra Y te has burlado De ella toda la vida Te has burlado De mí Toda la vida Has hecho lo que Te da la gana Todas mis palabras Mis consejos Mi voluntad Mis mandamientos Cada decisión Que tú has tomado Ha sido con una sola Motivación No es mi gloria Es hacer Es hacer Tu voluntad Eres un idólatra De ti mismo ¿Recuerda? Es un idólatra De sí mismo Tú has tomado Todos mis consejos Lo has escuchado E intencionalmente Has decidido No lo escucharé No lo escucharé Te has burlado De mí Has escuchado Mi palabra Y no te has sometido A ella Te has burlado De mí Es como si Dios Estuviera parafraseando En un sentido A Proverbios Capítulo 1 Verso 24 26 Es muy interesante Ese texto El cual dice Porque he llamado Y habéis rehusado A oír He extendido mi mano Y nadie ha hecho caso Habéis desatendido Todo el consejo mío Y no habéis Y habéis desechado Mi reprensión Y el verso 26 Es muy importante También Como tú lo hiciste Conmigo También Yo me reiré De ti Cuando venga Tu calamidad Y me burlaré Cuando venga Lo que temes Eso es lo que Estaba pasando aquí Por consecuencia De no haber Escuchado Mi palabra Por no haber Escuchado Yo me reiré De ti Como tú Te burlaste De mí En el día Que venga Tu temor Ok No por sueño Y por urín Y lo que no saben El que es un urín Es la pechera Que utilizaban Los sacerdotes Para hablar Y recibir El mensaje De Dios Y comunicarlo Lo que decía Dios Si Es como si Saúl estaba diciendo En serio Dios le estaba diciendo Saúl Por urín Si lo único Que lo que pueden hacer Son los sacerdotes Y sabes que Tú los asesinaste A todos Tú Masacraste A 85 De los sacerdotes En serio Me preguntas Por qué no puedes Escucharme por urín Si eres un asesino ¿Y por profeta? ¿Para qué quieres Un profeta Saúl? ¿Para qué quieres Alguien que te comunique La palabra de Dios? Si escuchaste La palabra de Dios A través de él Constantemente Día tras día Te expusiste A la palabra De Dios Constantemente Escuchaste La palabra de Dios ¿Para qué quieres Escuchaste Completamente La palabra de Dios Sus mandamientos ¿Cómo deberías Vivir tu vida? Lo que deberías hacer Vivir para La gloria de Dios Pero no escuchaste Y aquí En este texto Como se dijera Ya es suficiente Ya Cerré Mis oídos A ti Definitivamente Ya no te quiero Escuchar Y mi silencio Es parte De ese juicio Hermanos Después de pensar Algo así Pensaríamos Wow Que peligroso Es el pecado No escuchar a Dios Y pensaríamos También De una manera De Consolación O ánimo Porque Saúl No se arrepintió Le diríamos Si lo tuviésemos De cerca Arrepiéntete Arrepiente De tus pecados Arrepiéntete De no haber Escuchado La palabra De Dios Saúl Arrepiéntete Aún respiras Arrepiéntete Y si nosotros Tuviésemos Alguien Cerca Hoy De una manera Así Le dijéramos Arrepiéntete De no haber Escuchado La palabra De Dios Y cree En Cristo Para que sea Salvado Arrepiéntete Pero aquí Lo que vemos Es las características De un corazón De un corazón Duro Incrédulo Rebelde Contra Dios Un corazón Que simplemente Quiere tomar algo De Dios No arrepentir No arrepentirse No arrepentirse Lo que nos lleva A nuestro segundo Punto El rechazo Del rey Saúl A la palabra De Dios Y hermanos Porque esto Porque esto Es un rechazo Del rey Saúl A la palabra De Dios Y es porque Ese rey Saúl Sigue rechazando Su palabra Sigue rechazando Someterse a ella A pesar de conocer La profundidad Y lo vemos En el verso 7 Cuando dice Entonces Saúl Dijo a sus criados Búscame una mujer Que tenga un espíritu De adivinación Para que Yo vaya a ella Y por medio De ella Pregunte Y sus criados Y me sorprende La rapidez Que sabían Los criados Los hombres Más cerca de él ¿Dónde estaba Una bruja? Y nos reímos Pero esto es algo También que pasa También en nuestros gobiernos Algo que dicen Prohibir a otros Ellos tienen acceso fácil Nos prohíben algo Pero ellos tienen acceso Fácil Es como decir Aquí hay un mercado Negro De espiritistas Y aquí hay una mujer De endor Que tiene un espíritu De adivinación Y esto luce De esta manera Como Dios No se doblega Mis términos Yo voy a buscar La manera De que me hable Para obtener Los beneficios Y librarme De los filisteos Como Dios No me contesta Por las vías regulares Que él ha dicho Voy a doblar El brazo a Dios Para que él me conteste Con tal Siempre he hecho Lo que me da la gana Y tengo una vida Que lo demuestra Siempre he hecho Lo que me da la gana Sé lo que no es correcto Sé lo que norma La palabra de Dios Pero siempre Yo he tomado La decisión Que mejor me convenga Y lo hace Y lo hace De una de las formas Más Pecaminosas Posibles Busca Una hechicera Que supuestamente Habla Con los muertos Y esto Y esto está mal De muchas formas De muchas formas Eso está mal El mismo Que quitó Los hechiceros De Israel Es el mismo Ahora que busca Consultarlos En el exterior Parecía tener Una vida de piedad Que hizo lo correcto Que quitó Los adivinos Los hechiceros De Israel Sometiéndose Exteriormente A la palabra De Dios Pero su corazón Estaba podrido Lejos De Dios Él era esclavo De sus propios Deseos Él estaba lejos De la palabra De cual prohibía Estas prácticas Hermanos No sé si lo ven Con claridad Pero cada vez Que progresamos Más en la historia Saúl sigue Descendiendo En esta espiral Cada vez Peca peor Cada vez Se aleja De Dios Esto es la consecuencia De un corazón Endurecido Por el pecado Definitivamente Este era un hombre Incrédulo Que el objetivo Principal No era glorificar A Dios Sino que vivía Para satisfacer Sus deseos Personales Y esta es una Poderosa evidencia De que alguien Puede parecer Exteriormente Creyente Incluso Asistir a las Iglesias Los domingos Los miércoles Cantar Hermosos Hignos Pueden usar Frases cristianas Pueden servir Pueden llamar A alguien Hermano O hermana Pueden hasta Predicar Pero solo Se acercan A Dios Con la intención De usarlo Para sus propios Beneficios Señor Aquí estoy Suplicándote Dame un trabajo Dame una esposa Dame un esposo Dame hijos Dame salud Dame amigos Dame una buena economía Dame 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 para satisfacer Mis deseos Personales Dame Y no es que está mal Desear un Buen Buena esposa Esposo Buen trabajo Pero dice algo Del estado De nuestra alma Como lo intentamos Conseguir Dios Estoy pasando Por una situación Difícil Económica Necesito Dinero Pero como Dios No responde En nuestros Términos Sabes Sabes que Dios Ya se te pasó El tiempo Voy a robar Voy a utilizar Cualquier Medio Para satisfacer Mis necesidades Personales Conste Te di tiempo De hacerlo Y no respondiste Es tu culpa Es tu culpa Por no contestarme Dios Yo lo hice Porque no respondiste Quiero una esposa O un esposo Y Dios dice Ciertas cosas En los mandamientos De como hacerlo Pero sabes que Dios Me parece que tu palabra Está desactualizada Mira hoy tenemos Redes sociales Hoy tenemos Un montón de comunicación Yo creo De lo que tu me has Mandado O normado Por medio de la palabra De como debo buscar Un esposo Que te glorifique Yo creo que Quedaste en el pasado Dios Sabes que Tengo una idea mejor Tu palabra La voy a echar a un lado Y voy a hacer Mi voluntad Y yo creo que Mucho de las Consecuencias Que tenemos hoy De lo que dijo Mi hermano A Jorman En la mañana Esas destrucciones Matrimoniales Familiares Y quebrantamientos Son consecuencias De esto mismo De no escuchar La palabra de Dios Dios Quiero amigos Necesito amigos Pero no para servirlos No para llevarlos a Cristo Sino para que me sirvan Si no no Porque saben Que fuerte Es tener un amigo Que constantemente Demande cosas De mi Yo soy el que Demando Si no es así En mis términos No quiero nada Dios Señor Quiero hacer discípulos Ah que espiritual Pero no de Cristo Porque cada vez Que lo he intentado Hacer Después que crecen Después que tienen Conocimiento De la palabra de Dios Se van Y me dejan solo Me dejan sola Mejor Tuve una mejor idea Hacer discípulos De mi Que sean discípulos Míos Que dependan de mi Solo de mi Para que nunca se aparten De mi Y yo siempre Lo tenga en mi Cerquita Que alimenten Mi ego Que me digan Que hacer Como hacer Oh que bien lo haces Gracias Yo soy el centro De sus vidas Son mis discípulos Dame salud Si no me da salud En mis términos Dios Como que no tienes poder Voy a buscar Un chamán O un brujo Para ver si me Sana Dame una iglesia Que predique La palabra de Dios Que escuche La voz de Dios Eso si Que no me manden A vivir Conforme a la palabra De Dios Eso no lo toleraría Dame una iglesia Que venga A sentarme A escuchar La palabra de Dios La palabra sana De Dios Pero que nunca Me digas Como vivir Conforme A tu palabra No Hermanos Esto es característica De un corazón Incrédulo Esto caracteriza Un corazón Incrédulo Porque lo que está Hablando este texto Está describiendo El corazón Que tenía Saúl Pero volvamos a Saúl Que no termina En su espiral descendiente Él sigue Después de esto Después de esto De que encontró Hay una divina Se disfrazó Y Endor Quedaba Como decían Los milisteos Aquí Endor quedaba Atrás No le importó No tuvo miedo No tuvo miedo Para eso No tuvo miedo E ir atrás De ella A buscarla Y llega Donde la divina Y ella le dice Ey No me pidas esto Porque la ley De Israel El rey Me va a matar Si hacen esto Parece que ya tenía Más miedo A las consecuencias De desobedecer Y de ser muerta Por la ley Que el mismo rey Que debía ser El padre de la nación Y que debía velar Por las leyes de Israel Y aquí vemos La locura Aquí vemos El corazón Perverso En el verso 10 Del rey Saúl Diciendo Entonces Saúl Le juró Por Jehová Diciendo Vive Jehová Que ningún mal Te vendrá por esto Él juró Por el Dios Que dice Que los adivinos Son dignos de muerte Que no le va a pasar nada Esto es la mayor Blasfemia Y aquí vemos También una vez más Porque Dios Es consecuente Con su juicio Contra él Porque uno De las reprimendas Uno de los mandamientos Que estaba quebrantando Era en Levítico 26 Cuando dice En cuanto a la persona Que vaya a los médiums A los espiritistas Para prostituirse En pos de ellos También pondré Mi rostro Contra esa persona Y lo cortaré En medio del pueblo Esto parece como Su pecado Lo había cegado Tanto Que cada uno De los pecados Que estaba cometiendo Era como Intencionalmente Diciéndole al Señor Enjuíciame Mátame 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 Que caiga A juicio sobre mí Diciéndole Más adelante A la hechicera Llámame Por favor Al profeta Samuel Y en el verso 12 La mujer Viendo a Samuel Clamó En alta voz ¿Y qué quiere decir esto? Decía un comentarista Que la divina Probablemente Se impactó Tanto Porque en realidad Ella era un fraude Y la mayoría De sus tratos Con el mundo espiritual Eran simple Trucos Y triquiñuelas Ahora Samuel Realmente apareció Del mundo Del más allá Y ella se sorprendió Por completo Al tener un verdadero Encuentro Por primera vez Con el reino espiritual Decía MacArthur Respecto a esto Dios condenó El trabajo De los médiums Y aquellos Que lo practicaban Pero en el caso De Saúl Soberanamente Sobrenaturalmente Sin un estándar Nunca visto En ninguna parte De la escritura Dios permitió A Samuel Regresar Para pronunciar Un juicio final Sobre el rey Desobediente Esto no lo vemos En más ningún lugar En la escritura Sobrenaturalmente Dios permitió Para decir Mi juicio Continúa Por no Haber Escuchado La palabra De Dios Decía alguien Que Lo hubiese Hecho a Saúl Fue sido mejor A Saúl No escuchar nada De esto Aunque pasara Fue lo peor Que hizo Porque Porque Él escuchó Lo que nadie Quiere escuchar El día De su muerte Lo que nos lleva A nuestro Tercer punto El rechazo De Dios Por medio Por medio Del profeta Samuel Y miren Lo primero Que le dice El profeta Saúl ¿Por qué Me has inquietado Haciéndome venir? Y es Y es como Que bueno Que bueno Samuel Que viniste Mira Te voy a contar Mira Te llamé Porque mis deseos Personales Mis placeres Mi comodidad Mi vida Mi reino Están en peligros Y los filisteos Quieren acabar con eso Él no llamó Él no quería una respuesta De Jehová Para ver Cómo glorificarlo Él lo llamó Porque sus deseos Personales Estaban en juego Qué bueno Que viniste Y sabes lo peor Samuel Y no me explico Por qué Dios se ha apartado De mí No me responde Más Por ningún Medio Así que por favor Dime Qué tengo que hacer Para librarme De estos filisteos En pocas palabras Samuel Te llamé Para usarte Te llamé Una vez más Para usar a Dios No es porque lo amé Te llamé Una vez más Para que me dieras La palabra de Dios Para usarte Así que Ve y pregúntale a Dios Anda A lo que Samuel Firme Como siempre Representante De Jehová De los ejércitos Para que me preguntas Si Dios Se apartó De ti Y ahora Es Tu enemigo Para que me preguntas Tú no escuchaste La voz de Dios Tú no escuchaste La palabra de Dios Y a los que no Escuchan la palabra De Dios Son enemigos De Dios En el verso De 18 Recuerda lo que te dije Como tú no escuchaste La voz de Dios No cumpliste El ardor Del juicio Contra Jamalek El reino Será pasado A David Y aquí está citando El capítulo 15 Cuando Jehová le dijo Que Ha rasgado De hoy De ti El reino De Israel Y lo ha dado Un prójimo Mejor que tú 15 y 19 No escuchaste La voz de Dios 15 y 28 Él te ha desechado Él Te ha Desechado En el verso 19 Por tu pecado Por no escuchar La voz de Dios Y aquí vemos La representación De la importancia De un rey También Israel Caerá contigo Cuando cae La cabeza Cae el cuerpo Eso pasa En las naciones Pero también Pasan las familias Cuando cae La cabeza Cae el cuerpo Por tu pecado También caerá Israel Y mañana Tú y tus hijos Estarán conmigo Y aquí Y aquí alguien Dice Ah ve Saúl Si era creyente Hermanos Los que están En el cielo Son amigos De Dios Y Dios Dice que Saúl Es su enemigo Este texto Se refiere Estarás muerto Como yo lo estoy Saúl tenía la esperanza De una buena noticia Pero el Dios Que es la gloria De Israel Que no mentirá Ni tampoco se arrepentirá Su juicio Continúa Y aquí vemos El instrumento De ese juicio Dice alguien Que tal vez Saúl pensó Que el tiempo Cambiaría La opinión De Dios Pero el tiempo Nunca cambia La manera De pensar De Dios Dios es el mismo Antes Ahora Y siempre Siempre Nuestro arrepentimiento Y quebrantamiento Genuino Tal vez Tal vez Cambia Lo que Dios Tenía en mente Pero el tiempo Jamás Como decía Un autor Tenemos un pasado Malo Contra Dios Y todas Las transgresiones Y los pecados Se lo tiene En una lista Y no se lo olvida Cada coma Y cada tilde De la misma manera Pasa aquí Él se acordaba Cada transgresión De Saúl Mi juicio No ha cambiado Para contigo Dios Lo rechaza Por medio De Samuel Y si no supiéramos Lo que sigue La historia Diríamos Wow Que palabras Tan duras Seguramente El rey Saúl Se puede arrepentir Están diciendo Que va a morir Por su pecado Seguramente Él se va a arrepentir Seguramente Si no supiéramos La historia Pero Saúl Sigue Sigue Rechazando La palabra De Dios Lo vemos En nuestra última parte El rechazo Final De Saúl Y Saúl No reacciona Con arrepentimiento Después de haber Escuchado Que Dios Iba Por fin A cumplir El instrumento Que su reino De ser desechado Pero el instrumento Iba a ser la muerte Dios Lo había dejado Gobernar Por 15 años Pero Dios Cumple su palabra Saúl Reacciona Con temor Una vez más Pídate Todas sus fuerzas Sigue Rechazando A Dios Porque no se arrepiente Y lo que vemos Un corazón Que descendió Por el espiral Oscuro Del pecado Dejándolo En la habitación En una habitación Oscura Decía Jonathan Edwards Que lo que diferencia Al incrédulo En esta vida Al infierno Es la capa Delgada De la misericordia Porque el vive Caminando Sobre el techo Del infierno Y parece Que Saúl Estaba ahí A punto De que ese techo De cristal Se rompiera Para siempre Hermanos Hermanos Y que triste Como termina La espiral De un corazón Pecador Sin arrepentirse El termina En la oscuridad El primer Rey de Israel Que llegó A tener Una cúspide Glorioso Un momento Glorioso Ahora Si no siendo Consolado Por Dios Sino que está Siendo consolado Por una practicante Del ocultismo Que triste Una espiritista Y quizás Esa era Porque los Porque los dos Eran del mismo tipo Cada uno Vivía en rebelión Contra Dios Y ambos Estaban bajo El juicio De Dios El desecho Ser consolado Por Dios Ser amado Por Dios Y ahora Lo consuela Alguien como Él Que está Condenado Al mismo juicio Que él Que triste Como puede Terminar Un hombre Y más Un rey Como la representación De todo este pueblo Y esta tragedia Que ocurrió Y sigue ocurriendo Hoy Por no escuchar Las palabras De Dios Dios Sigue hablando Hoy por medio De su palabra Dios Sigue hablando Hoy por medio De su palabra Y recuerden El argumento No rechacemos La voz De Dios Pues al hacerlo Demostraríamos Que somos Sus enemigos Y a veces Podemos simplificar Incluso este texto Bueno Un rey Que cayó Que no escuchó La voz De Dios Un simple hombre Con un cargo Pero hermanos Se trata De algo Algo más profundo Se trata De la visión De Dios Sobre lo que Es un rey El rey Por la voluntad De Dios Debeía supervisar Las campañas De construcciones Públicas Él debía dirigir Los ejércitos De la nación En batalla Administrar El sistema De justicia Y propagar Sabiduría A todos los esfuerzos El rey Era la encarnación De la identidad Del reino La expresión Perfecta De su pueblo Y a menudo Era descrito Como padre De las naciones Esa era La idea De Dios Que tenía Para los reyes Pero Saúl Hizo todo Lo contrario Fue un mal Representante Fue una mala Encarnación Del reino Y llevó Junto con él A todo el reino De Israel A la oscuridad Y por eso Pagó Por sus pecados En el verso En el capítulo 31 Una vez más Como era típico El momento Que perdió La batalla En Gilboa Vienen los filisteos Y para que no Me escarnezcan Tenía miedo Hasta la manera Que lo iban a matar Él mismo Fue instrumento Del juicio De Dios Descendiendo Hasta lo más Profundo De la oscuridad Él No era El representante Del rey Del rey de Dios No fue un buen Representante De Israel Ni de absolutamente Nada Pero Pero Dios Prometió un rey Que si escucharía Que lo haría voluntariamente Que se complacería De decir Si amén A todos Tus mandamientos Dios Dios prometió Dios prometió Un rey Pero este rey Que prometió Dios Moriría Pero no por sus pecados Porque Él era perfecto Hablando de Cristo Y nosotros Y nosotros Nos preguntaríamos Pero por qué murió En la cruz Por los que se arrepienten De sus pecados A los que eran Enemigos de Dios De sus injusticias De sus maldades Contra Dios Y creen en Jesucristo Como salvador Y rey Este rey Si es la perfecta Encarnación del reino O como lo decía Hechos 5.31 A él Hablando de Cristo Dios Lo exaltó A su diestra Como príncipe Como rey Y salvador Para dar arrepentimiento A su pueblo Y perdón de sus pecados Hermanos Solo por medio de él Es que entramos En el reino de Dios Hermanos Quiero recordarle algo Todos los aquí presentes Éramos como Saúl No podíamos Ni queríamos Escuchar la palabra de Dios Odiábamos a Dios Odiábamos a Dios Usábamos a Dios Y merecíamos ser Condenados Juntamente con Saúl Pero Cristo Nuestro rey Se acercó Desde la eternidad A esta tierra Por medio de la cruz Y nos dijo Cree en mí Y yo pagaré Tus pecados Yo pagaré Que tú no escuchaste La voz de Dios Yo pagaré Por ese pecado Y ahora mi justicia Caerá sobre ti Y después de eso De haber creído En Cristo Podemos llamarlo Rey Él es nuestro rey Él es nuestro rey Y ahora Y ahora él nos dice De nosotros Lo que hemos creído En Cristo Ustedes Son mi pueblo O como lo dice Efesios Ahora Ustedes son Mi posesión Y por medio De mi sangre Ahora son Mi pueblo Las manos Horadadas De nuestro Cristo Hablan Constantemente Del sacrificio Que hizo Por nosotros Hermanos Nosotros Merecíamos Al igual que Saúl Ser condenados Habíamos tomado La palabra De Dios Y la habíamos Desechado Habíamos estado Usando A Dios Como si fuese Una marioneta O una especie De ídolo pagano Merecíamos Estar junto Con Saúl En esa habitación De oscuridad Pero Por Cristo Por nuestro Perfecto rey Por la encarnación Del reino Su pueblo Puede decir Gracias Por pagar Por mis pecados Y tu justicia Es impuesta A mí Ahora Ahora Tú eres Mi verdadero Representante Solo Por medio En la fe En Jesucristo Nuestro rey Nosotros Podemos ser Parte Del reino Eterno Solo por eso Solo por eso No es por nuestras Obras No es absolutamente Nada Solo por eso Podemos entrar En el reino eterno Solo Y absolutamente Por el verdadero Representante De la humanidad Que no fue Saúl Que no fue David Sino que fue Cristo Oremos Señor Padre Gracias por tu Misericordia Para con nosotros Y ahora Por medio de Cristo Nosotros podemos Oír tu voluntad Podemos oír Tu palabra Podemos Hacer tu voluntad Y ver tus mandamientos Y llamarlos Delicia No perfectamente Pero si sinceramente Oh Dios Gracias por Cristo Que nos dio Oídos Para oír Gracias por Cristo Porque ahora Somos parte De tu pueblo Eterno Señor mío Ayúdanos A que esta verdad A prestar Siempre Atención A tu palabra Porque esto demuestra Esto evidencia Un verdadero corazón Salvado El que escucha Y hace Tu palabra Le damos gracia En nombre de Cristo Jesús Amén